Preparándose. Partieron. Changái señorita en la delantera. Segundo humor genial. En el tercer lugar por fuera Miss Walquiria. Está a corta distancia y más abierta pasa al primer lugar. State of the Union curve en los 900. Segunda Miss Walquiria. Tercero se ubicó Rey de los Machos. Cuarto Ambrosio. En el quinto por los palos quedó Estoy Enamorado. Sexto humor genial. Última abierta Amdrai. Octavo regalito girando la curva. Noveno amor de otoño. Décima Changái señorita. Penúltimo Prosecco Wine. Ya están en tierra derecha. Última Bright Girl. A corta distancia Miss Walquiria por los palos pasa a la delantera. Segunda State of the Union. Tercero Ambrosio a pescueso por fuera en los 400. Cuarto amor de otoño. Quinta más abierta Castela Tai. En el sexto Estoy Enamorado por los palos. Séptima por el centro queda Aragonasa. Van a enfrentar los últimos 200. Miss Walquiria mantiene dos cuerpos de ventaja sobre Ambrosio. Tercera State of the Union. Cuarto amor de otoño. Quinta Aragonasa. Sexto por los palos Estoy Enamorado. Séptima Castela Tai. A corta distancia Ambrosio a los últimos metros. Ambrosio alcanzando dos casiguales. Gana por fuera Ambrosio. Segunda Miss Walquiria. Tercera Aragonasa. Aragonasa. Cuarta State of the Union. Quinto amor de otoño. Sexto Estoy Enamorado. Séptima Castela Tai. Octavo humor genial. Noveno regalito. En el décimo queda Brave Girl. Después vienen Changái Señorita. Bonaire. Último lugar es para Amdrai. Prosecco Wine. Y Rey de los Machos. Segunda Miss Walquiria. La segunda carrera. Primero el seis. Ambrosio. Segundo el ocho. Miss Walquiria. Tercer lugar para el número once. Aragonasa. Cuarta ubicación para el quince. State of the Union. Quinto lugar para el número uno. Amor de otoño. La segunda carrera fue ganada por Medio Pescuezo. Catorcera a cinco cuerpos un cuarto. El cuarto a un cuerpo y medio. El tiempo un minuto. Diez segundos. Veintiocho centésimas. Décimas. Partieron. Changái Señorita en la delantera. Segundo humor genial. En el tercer lugar por fuera Miss Walquiria. Está a corta distancia y más abierta pasa al primer lugar. State of the Union. Curva en los 900. Segunda Miss Walquiria. Tercero subicó Rey de los Machos. Cuarto Ambrosio. En el quinto por los palos quedó Estoy Enamorado. Sexto humor genial. Última abierta Amdrai. Octavo regalito girando la curva. Noveno amor de otoño. Décima Changái Señorita. Penúltimo Prosecco Wine. Ya están en tierra derecha. Última Brave Girl. A corta distancia Miss Walquiria por los palos. Pasa a la delantera. Segunda State of the Union. Tercero Ambrosio. A pescuezo por fuera en los 400. Cuarto amor de otoño. Quinta Masahirta. Castella Tai. En el sexto Estoy Enamorado por los palos. Séptima por el centro queda Aragonasa. Van a enfrentar los últimos 200. Miss Walquiria mantiene dos cuerpos de ventaja sobre Ambrosio. Tercera State of the Union. Cuarto amor de otoño. Quinta Aragonasa. Sexto por los palos. Estoy Enamorado. Séptima Castella Tai. A corta distancia Ambrosio. Los últimos metros. Ambrosio alcanzando. Dos casiguales. Gana por fuera Ambrosio. Segunda Miss Walquiria. Tercera Aragonasa. Cuarta State of the Union. Quinto Amor de otoño. Sexto Estoy Enamorado. Séptima Castella Tai. Octavo humor genial. Noveno regalito.